Gracias. ¿Debe de haber una abuela obligada, muchos hijos, muchos abortos, mucho dolor? Muchos hijos no. Pero, a ver, ¿por qué pensaste en esa abuela? ¿Es la abuela, no me digas, paterna? Sí, porque volteas para acá y te agarras el hombro derecho, es la paterna. ¿Qué pasó con ella? Abusaron de ella su primera pareja cuando tenía 15 años. Ok, hay un tema. ¿Para qué te sirve no sentir íntimamente? ¿Para evitar? Para evitar. ¿Y para qué te sirve evitar? Para no sufrir. Y para no embarazarte también. Puede haber otra abuela con muchos hijos que también está haciendo carga. La materna. Sí. Entonces, hay que, mira, porque aquí la idea es cómo sano eso, ¿no? Porque saber qué es, está fácil, pero ¿qué hago, Fernando? Tendrías que ser consciente, primero mentalmente, que te estás protegiendo al no sentir. ¿Sí? Es como una mujer que no tiene lubricación. O un hombre que no tiene erección. Se está protegiendo. No tener hijos o no tener, o sentir que no debe de disfrutar eso porque es malo. Hay un chorro de cosas, ¿no? Pero cuando tienes a las abuelas aquí, lo que puede ser cortar con ellas. Si hay una hipnosis que yo hago, está en YouTube, si no quieres tomar una consulta. O sea, pero puedes ayudarte con esos ejercicios. Y claro que tienes que empezar a intentar, pues, a ver si vuelve a… Porque también, si no, pues, ¿cómo, no? O sea, tendrías que darte la oportunidad. Y ojo, ¿tienes pareja estable? Sí. Ok. Tienes que saber que eso no te pertenece. Tienes que estar consciente de eso constantemente. Y irte dando la oportunidad de disfrutarlo. Sobre todo aquí es bien válida la comunicación. Fíjate que sí me está gustando, pero de esta forma me gusta un poco más. Eso va a ayudar muchísimo si tu pareja está en sintonía contigo y te quiere ayudar. ¿Me explico? Sí. Y busca ese video, cortar con las historias del árbol, ¿va? Gracias. 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 Gracias.